Buenas noches, mis queridos amigos yutubianos, con ustedes el dúo audaz, Chiqui Sisi y Reina Esther. Buenas noches, Chiqui, ¿cómo estás? Hola, Reina, muy bien, gracias a Dios por aquí, feliz, de nuevo estando con ustedes, saben que los extrañamos muchísimo, pero bueno, desafortunadamente hemos tenido muchas cosas que hacer, pero aquí estamos. Gracias, Reina, por invitarme. Se nos fue la reina. Pues aquí, felices de volver a estar con ustedes, vamos a empezar a saludar a nuestros queridos amigos del planeta de YouTube, del microuniverso de Manuel José, ¿no? Leti Torres, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, nada, nada, Carmen Altagracia, Cruz Gil, licenciada Pilar Rincón, Luz QS, Carmen Rodríguez, Luz Marina Cosio, vamos a seguir descendiendo aquí en el chat, Angélica Huertas, Ornella Obando, Fulvia Llanes, Carmen González, licenciada Mariana, Gladys Villanueva, Luz Marina Cosio, Fon Fon, sigamos descendiendo, María Capiz, Emma Medina repartiendo muchos cafecitos, María Chávez, Luz Marina Bustamante, Ángela Mendoza Báez, Carmen Altagracia, Chiqui no nos trastornen haciendo esas cosas, capaz de las caras con la mano, grosera. Tetutas, tetutas, tetutas. Me escuché. Hola, Meduaután, dice Berta Marder, Rubiel, Alabiano Gordillo, Marina Sainz, Venga, a ver, ¿quién más? Ana Rosario Cruz, Malif Herreras, Marta Cecilia Pepo, Berta Mondragor Chapeamo, Cintia Morán, Marta Carreño, vamos a que, por aquí está licenciada María Mora, ¿cómo estás? Marina Sainz, ya sé, bueno, por aquí ya, Irma HS, sigo explorando, a ver a quién no he saludado todavía, nos falta saludar a Berta Marder, licenciada Agua Ruth, La Coyota, Luz Hernández, descendamos más, Loli Lara, Lucecita Suárez, vamos más, María de Reinhardt, Magdalena Herrera y Bañez, bueno, yo creo que hemos saludado ya a una gran parte de nuestro público, Elsa Corona, Toña Solís, Virginia Monterrosa, Celi Bourgeois, doctora en leyes de la Universidad de Google, después dice alguien, le dieron un título apócrifo de Google, y con eso están litigando YouTube, pero ya está, la licenciada huevolín, es experta en Google, pero no te he ligado nada a tu tribunal, ¿cierto, Chiqui? Todavía no, todavía no ha llegado nadie, en cuanto llegue, vea. Ley la hora, Gloria Marina, la sacas como Peppa y Guama, dicen en mi país, Marta Lucecita, y le pego una carcaja de pañalera, para que se dé cuenta. Vea, Coco Guti, Marta Inés Mendivelso, Luz Marina Bustamante, licenciada Marta Rosado, ahí van llegando todas, bueno, si nos falta, vamos a seguir colocando sus nombres aquí en la pantalla, en la medida en que transcurra, ah, Fabiola no la corrupta, la buena, la que no hace tranzas, sí, la que no es amiga de Mamar Gairi, la Alvarado, bueno, vamos a dejar ahí, y vamos con lo más importante, Chiqui, los conciertos de Manuel José, los que ya están confirmados, pues sí, los vamos a colocar acá, bueno, está el que ya sabemos del 12 de mayo, que se consiguen los boletos en ticketone.mx, se nos pasó, ticketone.mx, Cineteca La Meda, a las 9 de la noche, concierto en formato sinfónico, y Manuel José estará allí, dando lo mejor de sí, como es costumbre, qué bonito motivo para celebrar, Día de las Madres, el Día de la Novia, la amiga, el amigo, la pedida de mano, etcétera, etcétera, que este concierto sea un motivo, es música romántica, que está tratando de renacer, fíjate que hay muchos chicos últimamente, tratando de, de unirse a este movimiento, neorromántico. Sí, fíjate, y muy jóvenes, o sea, uno dice, bueno, pasando los 30, no, menores, gente, muchísimo, 15 años, 16, 18, 20, 25, entonces, exactamente, qué maravilla, entonces, recuerden, boletos en www.ticketone.mx, para que ya vayan adquiriendo sus boletos, no esperen a última hora, que es lo que les encanta a todas, bueno, y de ahí, nos vamos al siguiente concierto, que es el 13 de mayo, este es en el auditorio, Tres Guerras, y los boletos, los venden en, ¿cómo es que se llama esto? Shiki, no se ve bien, déjame ver, espérame, Ticket Point, en Ticket Point, estos son de Ticket Point, entonces, no se les olvide, asistir a este concierto, del 13 de mayo, a las 7, 30, empiezan a, el espectáculo, me imagino que los teloneros, y después, más tarde estará Manuel José, acompañándolos, a todos, el 13 de mayo, y viene más, vamos a ver los otros conciertos, aquí llega, el del 17 de mayo, auditorio La Isla, esto ya es en Mérida, Yucatán, Manuel José, en su tour 2023, estará en Mérida, miércoles 17 de mayo, 9 de la noche, auditorio La Isla, de Mérida, aquí vamos a mirar también, a ver, cómo es este, este, estos boletos se adquieren en, a Mall Entertainment, no, Hall Entertainment, vamos a averiguar, porque no hay información, de exactamente, dónde se, dónde se adquieren estos boletos, sí, Hall Entertainment, pero no sé, eso es como el, la gente que está, no tenemos el dato, y después viene este, con la sonora dinamita, los terrícolas, el 10, esto es antes, 10 de mayo, 10 de mayo, cena baile, ese es el de boletica.com, cena baile, auditorio, Carmen, Cerdán, los reyes, la paz, o sea, madres, no se lo pierdan, padres, regálenle a su madre, una entrada, para, la cena baile show, con el rey, con el rey de la canción romántica, así que, esta foto, de lujo. Esta foto me impresiona siempre, Chiqui, porque esta foto, tiene un aire a José José, si siempre la veo, una foto, pero uno llega y lo dice, José José, es increíble, ahí sí, el parecido es, absoluto, qué, qué culpa tiene el muchacho, de ser igual, qué culpa tengo yo, qué culpa tengo yo, qué culpa, y vamos aquí a compartir, uno que no están confirmados, cuando los confirmen, entonces, vamos a estar, hablando de ellos, pero, vamos a hacer aquí, una, una pequeña, reseña, esta es una presentación, que hizo con Jerónimo, esto está en el canal, de Jenny B, se llama Manuel José, y Jerónimo a dúo, es muy bonito, el dúo de ellos dos, Jerónimo es un excelente cantante, y déjenme decirles, que Jerónimo ya tiene, más de 70 años, y miren todavía, que me conserva esa voz, increíble, esa voz de Manuel José, cómo sobresale, ¿no? Es muy bonita la voz, bueno, ahí pues está la gente, impresionante, sí, y ahí está, en el canal de Jenny B, para que vayan, y lo puedan ver, entonces vamos a ir aquí, a un comentario que hace Manuel, que es lo que les digo, que son los conciertos que vienen, una serie, de conciertos, aquí en el país, para que ustedes, no se pongan bien, de las páginas, oficiales, de los oficiales, en este canal, en mayo, 19 de mayo, en Medellín, y al otro día, 20 de mayo, en Cali, 20 de mayo, en Cali, así que las de Colombia, vámonos preparando, para hacer combo, para viajar, en Cali, eso va a ser tremendo, y septiembre, en el resto de las ciudades, oigan bien, 19 de mayo, Medellín, 20 de mayo, Cali, y en septiembre, va a haber otras ciudades, y recuerden que también, en septiembre, él lo había dicho, en los casos, que venga ya para, bueno, eso no está confirmado, para el Clamigo, no, no está confirmado, pero él lo dijo, cuando se confirmen las cosas, pues estaremos pendientes, claro, para estarles informando, por favor, aquí, que se quejan, que no les llegan las notificaciones, activen la campanita, esa campanita, hay que estarla activando, cada cierto tiempo, o si no, no les van a llegar, las notificaciones, notificaciones, así que, no se des, suscriban, solamente, denle click a la campanita, que les parece, le hacen click, muy bien, y bueno, hay gente, que estaba muy preocupada, por mí, porque como, no hay, hay gente bien ociosa, pero bien ociosa, sí, vamos a hablar, de la gente ociosa, que está por aquí, entonces, aquí, en primer plano, tenemos, a la señora, cuyo seudónimo, es Grandson, ahí la tenemos, y resulta, que la señora Grandson, le dio por escribir, por allá, en un video, que dice, que solicitamos, la donación y oraciones, para Reina Esther, que tiene cáncer terminal, esta mujer, es una perversa, está ardida, porque yo la saqué, de mi canal, no me la soporto, porque es una mujer, disgregadora, yo ya se los he dicho, desde hace tiempo, para mí, esta mujer, tiene algo, de perturbación, psicológica, no sé cuál es, su problemita, pero normal, no es la señora, entonces, la señora, después de que la sacamos, porque no fue, de los nuestros canales, se volvió, nuestra detractora, número uno, allá andaba, patrocinando, al psicópata argentino, junto con Rosa de la Farsa, y la Laura Armijo, para que, a ver si podían, acabar con nosotras, no lo lograron, y entonces, ahora va echando, su veneno, de canal en canal, y esto es parte, de ese veneno, pero adivinen, de dónde salió, ese cuento, y de dónde está chismosa, está regando, semejante ridículas, ¿no? Pues gracias a Dios, gozo de muy buena salud, y yo sí le digo, a doña, alias Grandson, y a esta señora, que es Huevolín, que publicó, este TikTok, último minuto, que es que yo, andaba, con una enfermedad, que Dios mediante, jamás voy a tener, pero yo les digo, aprendan de lo que le pasó, Alma de Hada, que se puso a hacernos acupuntura, en vivo y en directo, y miren cómo terminó, y mi consejo es, deseenle siempre lo mejor, a los demás, porque eso es como, cuando ustedes consignan, en una cuenta de ahorros, ahí poquito a poco, van ganando intereses, intereses, entonces, es lo mismo, cuando uno tiene, buenos o malos deseos, con los demás, de eso que ustedes consignan, en el banco, de la vida, de eso también, van a recibir con intereses, lo que están consignando, y si están consignando, como estas pobres señoras, rencor, odio, malos deseos, para los demás, pues esos intereses, les van a llegar, creciditos, ¿no? por eso, por eso Yeshua, o Jesús, o Jesucristo, enseñaba, que hay que bendecir, a los enemigos, ¿por qué? porque resulta, que ese resentimiento, ese odio, que las personas, sienten hacia otra, en lugar, de que a esas personas, les llegue, es como si ustedes, hicieran una jaula, donde los protegen, y todo lo que ustedes, le voten, se les va a devolver, pero a ustedes, por eso, lo mejor es, bendíganlos, para que sea Dios, quien los juzgue, yo a este par de señoras, las bendigo, les deseo lo mejor, que en todo lo que emprendan, les vaya bien, y también pido, que Dios tenga misericordia, de ellas, y yo estoy, muy bien, muy bien, pues he tenido, tanto trabajo, Shiki, ha estado, demasiado, y hemos podido, coordinar los horarios, para sacarlos, en vivos, exacto, entonces, cuando tenemos, a un espacio, logramos sacar, y coordinar, yo hoy, por ejemplo, llegué un poquito más tarde, de lo normal, pero pudimos salir, y Reina pudo organizar todo, para estar en el en vivo, con ustedes, hasta sábados y domingos, he tenido que trabajar, así que mis amigos, muchas veces, no podemos estar, al 100, como lo estábamos antes, pero aquí siempre, al pie del cañón, como decimos, ni un paso atrás, estamos siempre pendientes, de lo que está pasando, en la medida que podemos, y muchas de ustedes, nos han apoyado, comentándonos, nos mandan mensajes, nos dicen, Shiki, ya viste esto, Shiki, mira, pasó esto, incluso a Reina, le mandan mensajes, por el correo, y le dicen, Reina, pasó esto, mira esto, podemos hablar de esto, eso es lo bueno, el equipo que está, siempre dispuesto, a apoyar, y ayudar, a esta causa, que es la justicia, para Manuel José, quiénes estamos, sí, dice Rosa González, cuál gran son, la misma que sacó el limbo, sí, la que le encanta, que le den las llaves, de los canales, la que bloquea a la gente, que le cae mal, por eso les genera, tantos conflictos, en los canales, yo les he dicho, a mis colegas de YouTube, que por favor, dejen de darle la llave, a esta señora, esta señora, es una perturbada, es una mujer, que siempre quiere, sobresalir, y lo hace, dándoles donaciones, para que le suelten, las llaves de sus canales, pero si quieren acabar, con sus canales, lo más fácil es, abrirle las puertas, a esta señora, bueno, y de dónde viene, este chisme, este chisme, se lo inventó la cloaca, como no han podido, con nosotras, aparte, que acosaron a nuestra familia, ya el último recurso, que se les ocurrió, fue sus buenos deseos, esto, se lo inventó, con el EPIC, fueron los primeros, que salieron con este cuento, y entonces, ahora les pareció, gran novedad, volver a repetir, los chismes, y las mentiras, de ese par de ridículos, bueno, afortunadamente, para ellos, gozo de muy buena salud, y estoy aquí, para seguirles llevando información, y para seguirles, desmintiendo, a esos resentidos sociales, que lo único que tienen, es un problema, porque Manuel José, sigue triunfando, y todas sus patrañas, todas sus mentiras, han fracasado, y como, nosotras, tampoco hemos descansado, en desmantelarle, todas sus tramas, pues, ese es el dolor, tan grande que tiene, ya les he dicho, que no le pongan cuidado, a esos perturbados, siempre dicen mentiras, yo estoy aquí feliz, oye, que me dicen, que me dice, él sí, que no, que no la dejas, no le deja, o sea, que aunque tiene llave, no puede hacer, absolutamente nada, en tu canal, ve, que extraño, dile que, ay no, que raro, porque es que YouTube, ha venido haciendo, como un poco de, de restricciones, cuando uno hace comentarios, por eso yo me abstengo, a hacer comentarios, porque como tenemos, tantos detractores, si nos denuncian o algo, empezamos a quedar bloqueados, entonces voy a ver, con Elsie, Elsie, mándame tu, el perfil, de tu, de Google, aquí de YouTube, para ver qué pasa, y lo reviso en el canal, esa es la manera más fácil, de si está bloqueada, desbloquearla, porque ella es moderadora, o sea, cómo va a estar en mi canal, es muy raro, muy raro eso, mira el, el mensaje, que te acabo de mandar, este, pero veo, veo que, este, Nelly está, ah bueno, ya Elsie, aparece ahí, Yewes también, Yewes puedes, que ya puede comentar, dice, que, quien ya se bloqueó, ya se ve, él, sí, dice, bombón, es correcto, el doctor le quitó la llave, sí, sí, no, no, ella es una disgregadora, pero, pero en serio, ella tiene una perturbación, no sé qué clase de problema tiene, pero ella no está normal, Callita, Callita, a Callita la había bloqueado, Grand Sonning, exacto, a varias que son, gente que apoya los canales, están, contra la cloaca, ella decidió bloquearla, sabiendo que gente que viene apoyando a Manuel José, ya hace mucho tiempo, qué raro, ¿no? Bueno, entonces, mientras logramos arreglar nuestros problemas, voy a compartir, les voy a mostrar, un videíto, un videíto, de, en donde se menciona a la mamá lechuga, esto es una colaboración de una de nuestras suscriptoras, y ya lo había visto, pero, no sé por qué a mí se me ha olvidado, pero hoy, que ya me lo volví a recordar, voy a compartírselos, esto es, una persona que era conocida como el Arturo el Negro Durazo, de la Policía de México, y ese señor fue un recorruptazo, vamos a poner pedazos de este video, para que, Policía Metropolitana, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es de Tutoriales Herbert, fue el que hizo este video. Intermedio, entraban tres, cuatro güeyes de, de traje, y ya sabías que venían por ti, güey, y entonces de repente era de, nada más dame chance de hablar a la casa, porque eran dos, tres días, güey, que no te dejaban salir. De irte de fiesta. De estar en su casa. Era amigo de mucha gente, el espectáculo, le encantaba codearse con todos, y este Andrés García. Uno de sus mejores amigos fue el actor de origen dominicano, Andrés García, quien dijo que Arturo, le daba credenciales de policía, y que le pedía de favor que los acompañara a ejercer el deber. Imagínate lo corrupto, ¿ah? ¿Cómo te parece? Que el otro que siempre le encantó ser peleonero, o sea, que seguro le invita, esa ya es especulación mía, ¿no? Para mí era que les gustaba ir a pegarles a la gente, y a este le encantaba. Miren hasta dónde llega eso. Mira otro que era amigo de él. O sea, no, 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 qué corrupción tan macha. Después usted lo mira. Yo creo que nadie se debe de asustar, ¿verdad? Hay muchos periodistas, un amigo mío. Amigo de periodistas, amigo de actores. Este tipo se construyó esto, mira, un partenón en México. Imagínate lo que habrá robado ese tipo para que se haya construido esta mansión tan impresionante, y no y con esculturas y todo. Que fue edificada al estilo de la Grecia clásica. Se dijo que Durazo no pagó ni un solo centavo, ya que los albañiles de la obra fueron los propios agentes de la policía del Distrito Federal. Ahí se cuento, no se lo cree nadie. Ustedes vienen, vamos a mirar si, si él, si ahorita, ah, ah, miren, esa Olga Briskin era una de sus asidos. La verdadera historia. La participación de Gina Montes en la carabina de Ambrosio era breve, su figura escultural y su actitud sensual captaron la atención del público y la prensa cuando se le relacionó con el entonces director de la policía capitalina, Arturo Durazo Moreno. Así ven con quiénes se relaciona y Olga Briskin, que ahora la voy a mostrar, aquí está. También estuvo ahí metida con ese señor. Ah, bueno, miren, aquí está Verónica Castro. Figuraban artistas como Olga Briskin y Verónica Castro. Entonces afortunadamente nunca trató de seducirme. Era como un amigo. Ahí sí. Proveedor. Claro. De los cuates, artistas, de lo que necesitáramos, de cualquier dimensión, de cualquier estilo, de cualquier tamaño. De lo que fuera tu debilidad. Imagínate. Qué maravilla. Entonces imagínate un personaje así en este momentito, querida. Sí, mire. Durazo se había hecho construir un palacio donde él podía disfrutar sus vehículos de lujo y sus refinados muebles. Todo lo hacía ver como todo un sultán, en donde se dice lo visitaban modelos como Aneel, quien después fue esposa de José José. Wow. Aneel siempre dijo que ella de joven andaba en fiestas y que en las fiestas entonces se daba un trueque. Y ese trueque era dinero a cambio de juventud. Una de las que más gustaba de ir a estas fiestas de Arturo era la famosa vedette mexicana Olga Briskin. Bueno, ahí ven cómo era que se movían las cosas en el México. Entonces, si la señora Anel Noreña que hoy quiere que la gente se olvide de esas cosas, salen por un lado o por otro. Miren aquí la trampa. Soñaba con ser presidente o senador o ya mínimamente se conformaba con un banco. Ay, pobrecito que se conformaba con un banco el pobrecito corrupto. Hiciste el partenón del negro. Estaba tan chingón como se cuenta. Les cuento. Se dice que cuando hacía sus fiestas en la mansión la gente se quedaba asombrada de verla. Y el mismo presidente José López Portillo quedó maravillado con la obra de su hermano. Imagínate. Y después él también la hizo. Confesándola que quería uno igual. Así pues el resultado de ese deseo. Solo que esta fue un poco más modesta. Fue para López Portillo lo que se conoce como la colina del perro. Imagínense eso. Todos corruptos a más no poder. Una magna obra construida con base en la impunidad. Si lo dicen mismo. Con base en los robos al erario público. Estuvieron a punto de aprenderlo en Brasil pero alguien le dio un pitazo y salió huyendo hacia Puerto Rico. Imagínate. El tipo toda una leyenda. Vamos a ver aquí. Ya al final van a ver cómo está la casa pero impresionante las esculturas o sea lo que le dio costar. El inmueble que algunas estatuas están por los suelos que la Venus ya no tiene brazos. Fíjense. ¿Alguien se llamó? También se dijo que pronto esta mansión será subastada al público. Esta mansión ha perdido el interés debido a que con el paso de los años se ha deteriorado. La mansión está en una zona turística y fue construido en los años 80 a imagen y semejanza del templo de Atenea en Grecia. Se dice que la mansión costó en un tiempo 700 millones de pesos mexicanos. Pero estamos hablando en qué década o sea cuántos en esa época en la actualidad. Aunque el exjefe de la policía no era un dios tenía su propio templo de unos 20 mil metros cuadrados. Ah, qué tal. Ay, hay pobremente 20 mil metros cuadrados de luz. No, no hay corrupción en México, querida. No, no, no existe. Ninguna de sus estructuras ha sido banda. Mira, mira, mira las esculturas, mira los nichos. O sea, un museo se quedaba pálido al lado de esta mansión. lisada. Los cuartos están tapizados con espejos y decorados con terciopelo rojo. Ah, cómo te pasa. Además de que cuenta con murales estilo romano con esculturas de mármol, inmensos muebles y puertas de madera. La jocada se me ocurrió a mí en su casa del negro tenía una casa muy bonita. Estábamos tomando ahí en su casa y le digo tienes mucho terreno negro allí. ¿Cómo sería de amigo y cómo sabría de sus corruptelas, no, don Andrés García? Porque si le digo que hiciera eso es porque sabía cuánto robaba, ¿no? ¿En qué negocios chuecos andaba metido? O sea, que Andresito que era, y mira qué coincidencia, ¿no? Anelita, Andresito, todos metidos allá con este corrupto. ¿Por qué no construyes una especie de, como tenían los griegos antes, que tenían algo así como el Partenón o unos lugares muy bonitos donde nomás dejaban entrar a gente bonita? Ay, chiqui, chiqui linda. Bueno, ¿me invitan a mí? O sea, que chiqui, ya tienes dónde ir. Lástima que ya el negro duración no está para que te brindara de sus hijos. a cambio de mi juventud, querida. Yo puedo pasar de 20, ¿verdad? Sí, 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 pero sí la hipopu... Tú no eres, estamos hablando de chiqui linda, tú no, a ti no, porque el libro es muy bonita. Y a chiqui linda. Ok, a chiqui linda. Bueno, a chiqui linda. Sí, el hipopu también es de la España. Dice que puede tener, que eso es un, que lo que mostramos o que lo que se vio allá era que la imagen era la, como la sombra. Sí, entonces yo puedo pasar de 20 facilito. Por aquí el abogado está diciendo, allí la mamá de Chuga pasaba día y noche de fiesta en fiesta con Andrés y durazos recibiendo a Lagos Metalizados. ¿Quién sabe cómo serían esas fiestas? Yo creo que tenían pinta de orgía porque es de mejante sitio eso debería estar a tono con la... O sea, era también de costumbres romanas. Las macabras romanas. Ahora, ahora imagínense la herencia de, vamos a ponerlo, ¿cómo lo podríamos llamar? La herencia de esa época de palancas o gente, palancas en Colombia, ¿no? O amigos con alguna, con un cierto poder que estén chusen y chusen y chusen para que las cosas en el juzgado cuarto de lo familiar salgan a favor de la desconocida cuando realmente lo tiene más perdido que el hijo del Inver. ¿Qué te parece, Reina? Sí, hay que se mueven tantas cosas tan chuecas y bueno, ahora sí vayamos al asunto que nos trajo a lo que a lo que a lo que vinimos chencha vamos a mirar la el artículo que salió yo creo que ya muchos lo vieron pero vamos aquí a analizarlo porque está de rechupete no está imperdible ese artículo los que no han visto me encantó bueno pues aquí tenemos a Manuel José que dio su tremenda tremenda réplica y dejó en el piso a la mitómana que fue allá a echar todas sus mentiras incoherentes en esta revista de TV y novelas pero mira qué parecido el título dice Manuel José Revira sí soy hijo de José José y me quieren hundir y debajo de eso hay un subtítulo pequeño que dice si me parezco a mi padre no puedo hacer nada al respecto no me puedo cambiar el ADN dice el cantante el artículo lo realiza la misma que hizo el de la de la mitómana dice que esto hace 11 horas y mira me llamó mucho la atención la foto que pusieron porque efectivamente en esas fotos y José José y él sí se ven muy parecidos pero muy parecidos mírale la boca no pero sobre todo mira por ejemplo el largo del cuello si me entiendes esa parte que yo digo que es idéntica en ello el cuello es igual y el tronco por eso es que no importa que ropa se pongan se ponga Manuel José siempre se ve parecido al papá porque es que tiene el tronco es igualito mírenlos ahí y bueno ahora dice aquí las declaraciones que hizo Adrián Arbeláez a TV y novelas en las que asegura que Manuel José está mal de la cabeza y que necesita un examen psicológico que sigue negado a reconocer a su hijo y que el abogado del cantante colombiano es un depravado y lo escriben entre comillas Brian Fanier su nombre real contesta fuerte y claro a cada una de las aseveraciones de Adriana y una vez más asegura que él no es el padre del menor entonces empieza el artículo diciendo Manuel José hizo llegar a la redacción de TV y novelas un escrito para esclarecer las declaraciones que Adrián Arbeláez ha hecho y tener su derecho de réplica dicho documento tuvo que editarse por cuestiones periodísticas y despacio entonces miren cómo empieza está diciendo que él solicitó porque dice para tener su derecho fue porque seguramente lo solicitó no está ahí tácito en lo que escribe Grisel Vaca y dice dicho documento tuvo que editarse por cuestiones periodísticas y despacio eso significa que seguramente era un escrito bastante largo no lo van a notar porque a lo largo del artículo hay muchos puntos que quiere decir que le cortaron ahí ya les voy a mostrar primer punto es imposible que yo sea padre del menor y empieza así nunca he sido pareja de Adriana Arbeláez por lo tanto el término ex pareja es falso que fue que lo usaron en el artículo anterior nosotros se los leímos la mayoría de fotos con las que siempre pretenden mostrar que lo fui corresponden al día en que la conocí en diciembre de 2015 en una fiesta privada en la que se tomó fotos conmigo como fan nunca la vi en mayo de 2016 entonces miren como él empieza a desmontar las mentiras de esta señora que todos ya sabemos por el que lo habíamos investigado antes y después él lo corroboró en su canal que esas fotos donde ella aparece ahí que fueron del primer día que está con un vestido comentarizo negro fue del día en que la conoció y son las que ella siempre usa que hasta es tan descarada que en ventaneando te acuerdas chiqui aparece mandó imprimir la foto imagínate cómo sería que no hubo relación que la que ella usa es la del día en que lo conoció o sea miren sí porque no existe nada más no hay nada más reina por más que se busque no hay nada más tampoco puede mostrar fotografías de su embarazo tampoco puede mostrar lo que tanto ha dicho en sus múltiples salidas en los canales del enano siniestro entonces Manuel José ha sido muy tajante en cuanto a esto claro y eso me gusta y chiqui mira por ejemplo esta foto esta foto digo esta parte que dice se tomó fotos conmigo como fan que es lo que hablábamos Manuel José todas las veces que termina un espectáculo se toma fotos con la gente y eso es tomarse fotos como fan y esa lo que está diciendo esas fotos si existen pero no es que si la conocí ese día como le van a atribuir una relación de pareja es absurdo sin embargo son las fotos que la señora les envía o las que permite que usen para decir que era la expareja que nunca fue nunca fue a mí me tomaron como 20 fotos con Manuel José todas las personas que estaban ahí clic 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 también nunca fuiste no eres ni serás no fui oye si tengo 57 años puedo ser la mamá del muchacho caramba bueno eso sí me tomé foto como mamá fan ah bueno y ahí no me bajan mamá fan bueno como esto está muy bueno vamos a estar muy pendientes de los chat no de los comentarios sí porque esto esto está imperdible esta 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 publicación entonces miren qué bueno que les volvió a decir miren esa señora es una mentirosa esas fotos que les muestra a ustedes pues nada que ver son del día en que la conocí mire por aquí está el enlace y ahorita volvemos vamos a ir al enlace que esta fue la la publicación de la vez pasada entonces ahí está él empezó parece ser que a contestar cada una de las de las mentiras de la señora ¿no? todo eso vamos a volver entonces al 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 anterior volvimos o no volvimos no y volvimos estamos ahí sí y volvimos sí volvimos es que a veces uno hace eso y no no regresa bueno vamos aquí a la parte él está negando lo de la la falsa relación de pareja que ella insiste aún después de que todos sabemos y que él la descubrió ya en su canal que la dejó por el suelo por mentirosa y aquí vuelve y la señora queda como lo que es una mitómana dice además esta es la parte muy interesante porque dice nunca la vi en mayo de 2016 fíjense que es muy claro ahí no dice nunca le hablé porque ella lo que siempre ha mostrado son chats ¿te acuerdas que por eso nos hemos reído tanto? ¿será que que el niño le salió así por un chat de whatsapp? no pero es que tuvimos relaciones maritales y muchas y muestra un chat de whatsapp para probarlo ay que pena que vergüenza él entonces dense cuenta que Manuel José ahí está diciendo nunca la vi no está diciendo no le hablé no no tuvimos conversación no nunca la vi es presencial físico porque eso por correo como le pasó a la chiquica eso no es posible tiene que ser presencial ni por telepatía no 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 por lo tanto es imposible que yo sea padre del menor de forma natural voy a volverlo a repetir nunca la vi en mayo de 2016 por lo tanto es imposible que yo sea padre del menor de forma natural puesto que el niño fue concebido entre el 18 y 19 de mayo de ese año ya que según consta en el acta de nacimiento del menor la gestación fue de 38 semanas y el niño nació el 7 de febrero de 2017 y repito y repito no la vi en el mes de mayo de 2016 por lo tanto es ilógico que yo haya engendrado a ese menor entonces ahí todos esos en vivos que gastó la desconocida con su amigo el gasnapiro y ahora con su vocero oficial que hay no a mi madre me da vergüenza tener un un perturbado de vocero oficial ella perturbada y el otro más perturbado imagínate la combinación dos perturbados imagínese ese cuento sé contar reina dos perturbados sí no no terrible terrible entonces ya le dejó clarito comentemos esta primera parte ustedes ustedes qué opinan de esta parte del artículo opinan que Manuel José fue contundente en sus declaraciones que deja claro para el público que no está enterado de la historia porque esto es muy importante nosotros ya conocemos la historia sí la hemos repetido en muchísimas oportunidades y recordemos una cosa el hecho de que lo repitan y lo sigan repitiendo en los diferentes canales y tengan a estos personajes desquiciados repitiendo lo mismo y diciéndole que es un mal padre eso no lo hace padre para eso tiene que existir una prueba de ADN y Manuel José tiene muy claro el hecho de que no la vio en mayo exacto pero sabes que me gusta que aquí aquí o sea esto para alguien que no conozca la historia es absolutamente clara contundente sino porque los argumentos porque está argumentando está dando razones de peso ¿por qué no puedo ser el padre del menor? porque sencillamente cuando fue este niño concebido yo no la vi ese mes ¿cómo voy a ser el papá del niño? ¿cómo puede ser? o sea no hay y la otra cosa es lo que habla lo único es que como le ha ocurrido a otros hombres en el mundo hayan robado material genético pero aún así yo no creo chiqui mira si hubiera sido que hubiera ocurrido ese tal robo de material genético hoy en día no lo creo ¿por qué? por todo lo que sabemos ¿para qué van a contratar a un perito corrupto si ella sabe que le va a ser el papá? por supuesto ahora fíjate fíjate Reina dice Ersi algo aquí dice sí para mí es bueno que haya ejercicio de su derecho a réplica aunque lo hayan editado pero fíjate Ersi a pesar de que lo editaron lo que dice lo que dice ahí está conforme a todo lo que Manuel José siempre ha repetido durante todo este tiempo no puedo ser el padre de la criatura simplemente porque yo no estuve allí en el momento en que se concibió la criatura como puede ser el padre aunque ya dijo él estaba conmigo cuando yo me embaracé ¿te acuerdas? pero no no estaba con él ¿con quién estaría? no lo sabemos ahora hasta la fecha también tengo una duda enorme digamos de un 99.99% de que la criatura ni siquiera la tuvo ella quién sabe yo no lo sé pero porque puede haber sido un óvulo y ella haber servido simplemente como incubadora pero el niño no se porque esa a ver de dónde pienso de la negativa de ella a hacerse la prueba de ADN porque si el óvulo no le pertenece a ella en una prueba de ADN se va a detectar ese es el el temor pero porque no se ha mostrado con con o sea con barriga realmente porque estaba tan pintada es que hay tantas cosas parece más bien un maniquí que la hubiesen puesto ahí y es la mamá te has visto en todas las películas esas de o las telenovelas donde sale la mamá que acaba de tener un hijo toda vestida toda pintorreteada y feliz y dichosa y el día que yo tuve a mi hija yo Dios mío yo parecía una muerte en vida que fue un tono horrible pues imagínate chiqui que yo tengo una sobrina en este momento que está tres semanas tres y algo de tener bebé y ella es de una contextura muy parecida a la de ella así alta puede ser un poquito más alta que ella flaca no pero ya a estas alturas tiene la carita rellena siendo flaca tiene las caderas se le ven rellenas también ya casi no puede caminar camina como un pato y no ha subido gran cosa de peso o sea es ya la retención de líquidos de esta parte final del embarazo no es que yo la miro y digo y no 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 y estamos hablando que mi sobrina es más joven y es una chica muy sana comparada con ella que supuestamente a los 42 años se embaraza entonces ese cuento pues es como como difícil tiene partes es que no no hemos logrado entender es que no coincide por más que que seamos buenas armando historias no se puede ver como si ella hubiese tenido esa criatura o sea eso no lo sabemos no podemos simplemente especular exacto pero es que es muy raro y más si y más si hemos sido madres mira yo toda la vida he sido flaca pero cuando te digo flaca es flaca y el día que yo me embaracé los los primeros meses no se me notaba casi pero después después del cuarto mes era tremenda barriga el octavo mes era que yo ya ya no caminaba como pato entonces pero ahí el tema es lo que el tema es comparar una mujer de su más de su de su misma contextura similar y no yo hasta una vez puse una foto de una chica que es así flaca 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 y no en el embarazo pues ya se veía con retención de líquidos y eso que no se engordó mucho pero cambian y ella no tenía cara de embarazada en ninguna de las que ha pretendido presentar como de embarazo ninguna cuadra y las que ha presentado todas son del mismo día cuando aparece posando en tacones con esos taconazos dice que el día anterior era al parto no eso no se lo cree nadie bueno vamos a ir al segundo punto que es importantísimo exacto este segundo punto dice lo siguiente dice como título resaltado estoy pagando una pensión alimenticia mensual que me fue impuesta arbitraria e ilegalmente y empieza entre comillas fíjense que que están están es transcribiendo lo que Manuel José les mandó porque dice que fue un escrito dice actualmente estoy pagando una pensión alimentaria mensual que me fue impuesta arbitraria e ilegalmente sin un estudio socioeconómico previo de lo cual somos todos testigos que fue recientemente que se lo hicieron que es caro dos años después de que debía estar hecho ese estudio se lo realizan y dicen que no hay violaciones procesales ay no no existe la corrupción en el juzgado cuarto es un invento bueno dice sin un estudio socioeconómico previo y pese a que el juez había acordado que ese era un requisito para tomar esta medida provisional la omitió y además se apoyó en un falso positivo miren esta parte esta parte que dice y pese a que el juez había acordado que ese era un requisito para tomar esta medida provisional o sea que eso es grave porque quiere decir que en el el juez debió haber acordado porque si él dice que lo dijo es porque todo eso cuando el juez dice no es que lo haya dicho oralmente sino que lo escribe dice hay que hacer estos estudios que son yo estuve leyendo en el código de estado de méxico y dice que siempre se hace estudio psicológico y estudio de trabajo social si antes de tomar medidas entonces él se está refiriendo a esos estudios de oficio que tiene que ordenar el juez son periciales de oficio o sea no es no es que las ofrezca ni Manuel ni la contraparte esa las ordena el juez y fíjense que él mismo violó su ley porque si él dice que ya lo había dicho que se necesitaba el estudio para poder tomar una medida provisional o definitiva y aún así habiéndolo acordado el juez pasó por encima entonces esa es una de las me imagino tantas violaciones procesales que ha mencionado Marco Antonio en sus cápsulas que son muchas cada vez vemos más y más pero aquí ya Manuel José está mencionando que esa es otra violación procesal haberse volado que él acordó hacer el estudio socioeconómico previo y no lo cumplió dense cuenta todas las irregularidades que ocurren en ese juzgado pero allá no hay corrupción ¿no? no eso dijo eso dijo que no es que ella no es la que le ha tocado la corrupción esa Manuel porque ella está favorecida por esa corrupción y la otra parte que es muy interesante que la dice aquí Clara y además se apoyó en un falso positivo de ADN emitido por un perito corrupto pero aquí viene la mejor parte dice ella lo confirma al decir se le impuso una pensión abre comillas ¿no? se le impuso una pensión él la ha cumplido porque es un mandato judicial solo por eso que eso se lo leímos eso es del artículo que ella de lo que ella publicaron sí entonces miren que él lo citó ella misma lo está diciendo porque es que ella viene mintiendo ¿no? chiqui diciendo ay es que él es el padre y por eso le toca pagar la pensión no, 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 no no lo obligaron recordemos una cosa muy clara cuando una autoridad te dice que tienes que hacer algo lo debes hacer o te va peor Manuel José lo está haciendo a cautela exacto o sea no estoy de acuerdo pero estoy cumpliendo lo que quiere decir me reservo mi derecho de esas razones por las cuales creo que no debería estar pagando pensión es lo que dice ad cautela ni se ha demostrado bueno dice ni se ha demostrado es de señalarse que esa medida provisional no es porque yo sea el padre sino porque es una orden del juez que estoy acatando ad cautela bueno y sigue diciendo ni se ha demostrado que yo sea el padre del menor es que lo hemos dicho sin esa prueba como no vale ya ni cinco es igual que tener nada pues con eso no pueden apoyarse y ella sigue insistiendo porque en cuanto programa sale ya lo demostraron como es que dice chiquito sí está no es noventa y nueve por cien noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento es el padre de mi menor hijo pero sí ese es el resultado que le acomodó por el pago que le dieron el corrupto Adrián Waldo Capetillo sí y ella dice que no que cuando se le pagó pues claro que le pagaron porque eso no fue gratis o que ella ella lo dijo que fue bastante caro que no lo digo pues claro porque los corruptos cobran más que lo que cobra cualquier genetista por un examen normal y por qué habría es que yo no me explico chiquito para qué contrata un perito corrupto exacto para qué contrata un perito corrupto si va a ser positivo no según ella y por qué no se hace la prueba de trío aquí se lo están preguntando por qué no se hace la prueba de trío algo pasa algo pasa sí que más están dice por aquí están dice nuestro artista muy bien mira lo que dice Laura nuestro artista ya no es aquel jovencito qué orgullo que no se dejen no es que a un rato golpes la vida le va enseñando uno va aprendiendo resulta de que tanto llegó tanto le decían él tan amable respondiendo tan decentemente prudente y prudente sin tener sin ni siquiera fíjense ustedes con todo lo que esta mujer ha hecho en su contra jamás he escuchado de Manuel José que haya dicho algo inadecuado de este personaje para nada siempre ha sido con una educación impresionante por el contrario lo han llamado rata imitador degenerado mal padre de todos los y perturbado también le han dicho que también demente yo no sé qué más cosas ahora fíjense Manuel José tan decente y ellas en la calidad en la cual se dirigen hacia el supuesto padre de la criatura pero continuemos porque es que este 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 esta réplica está fenomenal sigue claro que sí sí dice es importante que sepan que el resultado que se entregó al juzgado de parte del perito corrupto Adrián Waldo Capetillo es apócrifo y es una prueba ilícita viciada de nulidad absoluta y dicho perito actualmente se encuentra bajo investigación por el consejo de la judicatura de Ciudad de México y hay dos carpetas de investigación en su contra esas son las de la las fiscalías que habíamos de las cápsulas de Marco te acuerdas que imagínense aparte estamos hablando entonces de tres investigaciones está siendo investigado administrativamente que es lo que hace el consejo de la judicatura pero tiene dos denuncias penales una en Estado de México y otra en Ciudad de México entonces ese tipo está en en problemas y quién está en problemas con él pues las corruptas que lo contrataron por supuesto dice y precisamente por estas denuncias fue desvinculado de su cargo y aquí ven un paréntesis con tres punticos quiere decir que el escrito seguía seguramente explicando más temas de sí que tenían que ver con el perito quién sabe qué qué más habrá explicado pero aquí con bueno con lo que nos dejaron saber creo que está muy completa la información que nosotros ya la conocemos ya se las habíamos contado y Marco pues también ha estado informando entonces digamos que para los que sí conocemos ya el tema fue muy duro no fue directo como dijo Celi bastante directo directo al grano como dermatólogo sí no se ha tragado absolutamente nada ha sido fuerte y ha sido conciso pero si nos damos cuenta no es grotesco no es grosero por el contrario está defendiendo de todas y cada una de las calumnias que han hecho en su contra continuo no y sabes lo otro con altura con un lenguaje claro pero además técnico porque también está usando unos términos que son muy muy precisos porque porque se nos está dando a conocer el hecho de que él se está educando y que no está permitiendo que nadie venga a decirle a verle la cara como lo hicieron los otros abogados a los que por supuesto jamás estos personajes han mencionado absolutamente nada simplemente han dicho que eran buenos abogados pero dejaron a Manuel José en estado de indefensión y casi al borde de estarle pagando a una mujer que le ha hecho la hasta lo que no podemos imaginar para dañar la imagen sino también para seguir dañando al niño por darle un padre que no es su padre ella porque insiste en darle un padre que no es sabiendo que ella tiene un padre ilegal en Colombia continúa reina si y sigue el artículo diciendo en este acto de corrupción están involucradas Adriana Arbeláez Gutiérrez y su abogada patrono María de los Ángeles Margalia Aquino por haberlo contratado a sabiendas que no podía ser perito de parte en el juicio tanto por ser servidor público como por no poseer estudios ni experiencia en genética entonces confirma lo que nosotras ya habíamos leído pero que lo sabíamos por las leyes de México porque eso está en el código penal federal ahí dice que los que corrompen participando en un acto de un servidor público tienen la misma responsabilidad ellas por haberle pagado están metidas en un líos penales sigue y recordemos una cosa también que sale muy campante y riéndose y diciendo vamos a ganar y esto y lo otro y sale yo creo que ahora está pero bien bien preocupadita mejor dicho muy muy preocupadita mira que dice Salida Martínez él lo repite una y mil veces porque es verdad no estuvo con él y lo ha demostrado exacto no fueron pareja que ella se haya prestado para una relación sexual ocasional eso es parte de su ejercicio libre de su sexualidad pero eso no hace que una relación sexual ocasional transforme a alguien en la pareja de ustedes saben que hay por ejemplo gente que se va a unos sitios exclusivamente a esos a esos bares swingers donde están con alguien que ni conocen tiene una relación y eso no lo hizo la pareja de esa persona simplemente lo que quiere decir es que tuvo una relación sexual ocasional y esa señora tuvo un par de relaciones sexuales ocasionales con Manuel José y eso es todo y ella quiere transformar eso y fíjense lo que él dice al principio del artículo que usa fotos del día en que lo contrataron para una fiesta privada en diciembre del 2015 para contar esa mentira a los medios de comunicación pero que bueno que Manuel José fue o sea y no hay que se lo publicaron yo creo y lo hicieron muy bien porque no he visto ningún o sea al leer esto parece ser que le respetaron gran parte de lo que quería decir y eso me alegra bastante porque la gente es bueno que empiece a saber lo otro que tuvieron la decencia colocar los puntos o sea porque ahí se sabe que le amputaron pues dicen ahí que por me imagino que el espacio porque acuérdate que eso también tiene unas limitaciones en hojas pero yo que creo cuál es mi opinión que cada cosa la debió haber sustentado con documentos yo pienso que él debió mandar documentos a esta revista porque tú sabes cómo son de perversos y si lo pusieron mira ¿por qué lo deduzco? porque cuando ponen entre comillas quiere decir que esto debe tener algo de tipo legal donde ellos no podían violar eso y ahí dice que él fue que es su derecho de réplica y acuérdense que eso es un derecho constitucional o sea estamos hablando aquí de un tema legal que ellos no le pueden violentar nada y que si lo publicaron así mismo como ejerce ese derecho también tiene que comprobar sus dichos o sea por eso les digo esto como es un tema ya de derecho de réplica todo esto que está dicho acá y está respetado entre comillas quiere decir que hay documentación de respaldo para que lo hayan colocado así entonces si él lo dijo y estos no se atrevieron a cambiarle una coma y lo publicaron es porque las pruebas que debió haber mandado son tan fuertes que no se atrevieron a poner sus opiniones personales que si ustedes se dan cuenta en el artículo de la desconocida si pusieron muchas cosas de la cosecha de la de esta Grisel Baca que es la que publica eso entonces ojo con eso esto debió tener acompañando pruebas porque si no no lo hubieran colocado de esa manera y esto se llama derecho de réplica porque donde no lo hagan ya están metidos en un problema legal serio entonces eso también tiene consecuencias legales si no tampoco hubieran dicho su derecho de réplica eso es por las connotaciones legales que tienen este tipo de publicaciones que son réplicas a algo que ellos publicaron o le publicaron a alguien tercer punto dice y miren que empieza con puntos suspensivos quiere decir que también le quitaron un buen pedazo a esta parte dice la denuncié penalmente a ella y a su abogada y a sus cómplices muchísimos porque le dieron cómplices y se van a poner el saco solito dice he sido acusado miren lo que dice aquí él he sido acusado de realizar u ordenar que otras personas hagan videos para agraviarla a ella y al niño lo cual es absolutamente falso falso o sea ella ha venido cuanto canal publique algo a favor de Manuel o lo respalde o pida justicia para él o la desenmascare enseguida para ella es que Manuel José es el jefe de una banda delictiva y todos los que hacemos videos que demuestren las mentiras de ella que lo apoyemos en sus conciertos que publiquemos que somos muchos canales entonces es que él ya nos mandó ¿no? ¿Cuántos canales hay? sí que hagamos la cuenta está está bueno de los que más nos atacan está Lembo Marco Daniel que ni casi publica nada porque él solo hacía su noche romántica pero también lo tienen metido en la colada y nosotras dos somos ahí hay cinco canales ahora Sumale Callita Rosalía León ahora se unió él sí estamos cuatro la leyenda continúa vamos ahí cinco más estamos hablando ya vamos diez Manuelita Antonia Sabatini ¿quién más? Nelly Velázquez Nelly Velázquez sigue sigue ayudándome es que pero no no a ver que nos ayuden ahí en el chat ya en este momento llevamos trece canales contados y siguen apareciendo románticos catorce sí quién más es que son muchos ya ya ahorita yo he visto tantos canales que eso sí me alegro mucho porque están más gente apoyando y entonces es que según ella Manuel José nos manda a todos imagínate y nosotros nos acordamos todos para nombrarlos pero él él los manda a todos y que nos paga a todos se me olvidó cobrarle el día que me tomé la foto estaba tan emocionada tomándome la foto que me olvidé pedirle el pago pero aquí va la mejor parte dice soliciten a la señora que les envíe los videos de los citados trescientos videos para que pruebe su dicho ah es que eso sí porque antes eran cuatrocientos cincuenta ¿no? ahora son trescientos ahora ya le bajó le disminuyó doscientos cincuenta sí y solo es el dicho de ella muy bien dicho aunque suene redundante pero es verdad siempre ella no muestra ninguna prueba solo sus mentiras y esta gente se las publica porque no le piden pruebas a esa mentirosa de lo que dice nunca ha visto que le pidan pruebas porque tiene padrino tiene palino pero tiene padrino en las televisoras entonces porque estas publicaciones tienen que ver con los mismos de las televisoras entonces alguien alguien ahí de peso le está metiendo mano para que le publiquen las mentiras es lo que yo deduzco es una especulación no lo puedo afirmar sigue diciendo Manuel yo sí la denuncié penalmente en la fiscalía a ella a su abogada y a sus cómplices que son partícipes de los delitos que se han tipificado al instrumentalizar al menor publicando sus fotografías y sus datos personales con lo cual lo han colocado en riesgo hasta de un secuestro y ahí hay unos puntos suspensivos luego aquí él seguramente explicó más cosas pero como dijeron por cuestiones de espacio y de seguro que consideraron que no se vea publicar me imagino pues no lo publicaron pero como les parece a ustedes esta parte del artículo quienes creen que fueron denunciados como cómplices vamos a ver en el chat que nos cuentan quienes creen que son los cómplices denunciados junto con la abogada patrono de la señora mentirosa esa es la cabeza porque se supone que ella es la que tiene conocimientos legales y es la que ha estado autorizando que que salga el niño que 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 ah le no pero le pigno le pigno ese si no se ha metido con el niño fíjense que no fíjense que ese si no ese no ese habla barrabasadas pero con el niño nunca se ha metido ni para bien ni para mal ah bueno si el día que iba a publicar el programa que decía que le estaban achacando el niño a Manuel José llamó el cacas y le dijo que no porque imagínense se les dañaba sus plancitos el plancito que venía y claro claro la abogada la abogada si ya está denunciada ahí dice el perito ya está denunciado si pero estamos hablando ahí de lo ahí está hablando es de la de la manipulación de la imagen y los datos personales del menor gasnapiro el gasni si si muy bien María ah mira aquí Janet dice el gasnapiro el mamarracho la abogada y las naranjas así muy bien muy bien muy bien excelente ay mira dice por acá el paquetillo le pic el mamarracho y huevolín el le pic no ese es el único que no está ahí dice por acá Luis Eduardo Santa María Manuel José es millonario regala los boletos y compra a todos los youtubers canta gratis a mí a los boletos en Costa Rica yo le regalé 62 mil colones no es que dicen cada ah el comunicador no ese no estuvo se estuvo metido con el niño no 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 el comunicador está con los datos personales de Manuel y eso es otro delito y también con con la exposición de un expediente de un caso activo que también es un delito todos y cada uno de ellos dice que para probar su dicho de que tienen contacto con Reymundo y todo el mundo y que lo saben todo absolutamente todo exponen expusieron al niño encima de eso exponen el expediente y se enfrentan a lo que es un delito no se enfrentan a una denuncia penal claro dice Ángela Mendoza más Gasny Mamarracho la abogada y Lady Naranjas bueno vamos a seguir leyendo uy esa Lady Naranjas le van a caer todas las naranjas sí bueno entonces fíjense que ya también tocó el tema de lo del niño de esta gente que ella lo acusa pero él sí él dice no ella podrá decir hasta misa pero la verdad es que yo sí la denuncié y él tiene cómo probarlo cuarto asegura que tiene padre legal en Colombia dice aquí dice asegura que el niño tiene a su padre legal en Colombia vamos a ver qué dice en esa parte dice así abriendo comillas es una insensatez lo que dice la señora que estoy y abre comillas porque así lo dijo ella mal de la cabeza con lo cual ella dice que no soy apto para tener un acercamiento con el menor y sin embargo afirma que está molesta porque no tengo contacto con el niño es una declaración contradictoria y absurda tal cual tal cual imagínate en una parte del artículo espérense porque esto es bien ridícula ahí se ve chiqui cambié el artículo no se ve no no se ve bueno bueno en una parte del artículo dice ella que espérense a ver lo busco y se lo leo exactamente para no para leer tal cual porque dice que sus abogados le dicen en todo este tiempo Manuel José ha tenido un acercamiento con su hijo contesta para nada al contrario y eso nos tiene muy molestos a mi equipo jurídico y a mí por las diferentes entrevistas que ha dado a nivel internacional en Colombia Estados Unidos y en México porque ha lesionado mucho a mi hijo y a mí ha violado varios artículos de la ley que tampoco lo dice ya que se dedica a hablar mal del niño y de mí nos denigra y sigue diciendo que yo no soy la mamá del niño y que me lo vendieron cosas horribles y también ha hecho violencia infantil en contra de su propio hijo ay, ay, ay por favor ay, por favor bueno entonces después de que dice eso que para nada nos tiene muy molestos más adelante dice que está mal de la cabeza o sea ¿qué coherencia hay entre esas dos declaraciones? pregunto yo y es lo que está diciendo aquí el artículo por un lado afirma que está mal de la cabeza y después dice que está molesta porque no tengo contacto con el niño es una declaración contradictoria y absurda pero esa parte me gustó mucho Chiqui dice después dice él mientras no tenga certeza de que tengo vínculo biológico con el niño por prudencia y para proteger la integridad emocional del menor lo mejor es no tener contacto con él porque si se llega a demostrar que no soy su progenitor es muy grande el daño psicológico que se le puede causar más cuando el niño tiene a su padre legal en Colombia el señor Fernan Camilo Samudio Díaz y con el cual sí tiene relación claro y ella lo confirmó ¿te acuerdas? en el artículo de semana que ella dijo que él lo podía tratar como hijastro y que eso no pasaba nada no, sí pasa mucho porque ella le está tratando de buscar un padre legal al niño que no es su papá y en eso fíjate que yo no había pensado en eso que dice Manuel en el artículo pero tiene toda la coherencia del mundo porque o sea ponte a pensar no, el trauma que ha generado a tantas familias eso, ¿no? que los hacen establecer una relación afectiva y de un día para otro te enteras que no eres hijo que ya no es y el daño ¿qué pasa ahí? sí, se causa un daño que además es un daño que puede ser irreparable Angélica Huerta nuestro cariño y agradecimiento por tu colaboración Dios te multiplique cien veces y te conceda las peticiones de tu corazón pues mira que sí yo no lo había pensado y mira esta chica Valladares también que hizo una donación reina pero se me perdió a mírala aquí Marcela Marcela Valladares muchísimas gracias que Dios te bendiga y también para María Banderjuven que también hizo una donación no sé si lo habías agradecido mi cariño para todas muy amables Dios me les multiplique las queremos mucho y a todos los extrañamos les agradecemos sus likes porque con eso nos ayudan y bueno esa parte bueno estamos hablando que sabes que sí yo no me había caído en cuenta de no habla tanto pero esa parte no la había tenido en cuenta de que si es muy contraproducente tener un vínculo con alguien y que de pronto se rompa eso el daño que se causa a las dos partes porque es a las dos partes pero mira que ahí él está pensando es más en el niño o sea qué daño se le puede hacer tan grande al niño y que el niño después descubra la verdad además mira reina y esto es importante imagínate tú vamos a dividirlo en dos líneas de tiempo diferentes la línea de tiempo que venía con los otros abogados donde Manuel José de repente es declarado padre tiene que aceptar la situación y lo que se venga con esta mujer que seguro iba a ser lo que fuera a su alcance para hacerle la vida imposible porque para eso está ¿no? hacerle la vida imposible a Manuel José no para para apoyar ayudar y educar a su a su hijo ¿no? entonces viene esa línea de tiempo donde él acepta todo eso imagínate que en un tiempo determinado se den cuenta de que no es el padre de la criatura ¿cómo? ¿cómo? imagínate todo el daño que ya el niño ha tenido por la sobreexposición y de repente darse cuenta de que se descubre a los 15 16 17 años que no es el padre y esta línea del tiempo donde Manuel José está luchando en contra fíjense ustedes en contra de el juzgado cuarto de lo familiar porque no es solamente una persona es el juzgado cuarto de lo familiar la prensa amañada que apoya todas estas perversidades los youtubers que se han encargado de dañar la imagen de Manuel José y de hacerlo ver como un mal padre cuando lo único que está haciendo es luchando para que realmente se demuestre si es o no es el padre lo mismo que pasó con con la prueba de ADN que le hicieron hace muchísimo tiempo con el señor José José está pasando acá pero al lado contrario qué triste que eso llegue a ocurrir y fíjense algo curioso que esta línea de tiempo se cruza toda con quienes con los mismos personajes mi querida con los mismos personajes que le hicieron la jugarreta hace más de 10 años entonces lo bueno y creo que lo más prudente que ha estado haciendo Manuel José hasta ahora es defender su punto no es dejarse es defender el punto de que él no es el progenitor y quiere probarlo pero como de lugar le quieren poner el juzgado cuarto de lo familiar dañan rompiendo todas las normas habidas y por haber que él sea el padre no importa no importa si eso no es lo importante es que él aparezca como el padre de la criatura y los derechos de la criatura no cuenta el niño en esta historia no cuenta según ellos no el niño pero es que en toda la historia el niño no ha contado o sea solo cuenta el ego de una familia desquiciada que no quiere que Manuel José siga adelante como dijo José José y una mujer despechada porque nunca tuvo nada importante con Manuel José ella sí tenía su fantasía el ser algo para él ¿no? y no lo logró entonces ella con tal de lograr se inventa cualquier cosa como esto de atribuirle un segundo padre al niño o sea al niño no le importa a ella a ella le importa es destruir a Manuel José ese es su objetivo bueno continuemos porque realmente es tremendo esto que que estamos viendo acá y dice porque si se llega a demostrar que no soy su progenitor es muy grande el daño psicológico que se le puede causar más cuando el niño tiene a su padre legal en Colombia el señor Fernán Camilo Samudio Díaz y con el cual sí tiene relación eso a mí me parece algo tremendo porque tú sabes ese tema de que los afectos siempre jalan pero si además hay un vínculo genético si ese señor Fernán Camilo es el padre biológico además del niño pues imagínate o sea yo no sé qué papel juega ese señor la verdad me parece una persona muy extraña yo no sé si esta mujer le sabe algo lo manipula lo tiene chantajeado yo no sé pero que ahí hay algo muy extraño que no sabemos si hay algo muy raro muy raro y ese señor si no reacciona y no se presenta a las autoridades y aclara eso va a terminar en líos muy feos muy muy terribles para su vida sí que no tienes micrófono reina reina todo absolutamente todo lo que él ha trabajado lo que ha hecho se va a ir para dónde no es que donde donde se donde termine preso por el fraude y por todas las cosas pierde el trabajo o sea son muchas cosas como puede ser afectado quizás él no todos sus beneficios todos sus beneficios no absolutamente todos y ella también o sea y no crea que se va a salir con la suya y se va a escapar recordemos una cosa Manuel José ha luchado con las uñas lo han traicionado le han hecho lo lo peor y sin embargo sigue de pie luchando que es un muchacho al que hay que aplaudir por esa valentía que ha tenido pero más que nada a ese equipo de abogados que ha hecho lo imposible trabajando en contra de la corrupción y enderezar un caso que estaba perdido hace más de dos años reina nosotros lo dijimos aquí a él lo van a declarar padre no se asuste en la primera instancia ahora yo dudo que eso llegue a ocurrir y sabes por qué lo dudo porque no creo bueno todavía pienso en que estos personajes del del juzgado recapaciten y se den cuenta de que lo que están perdiendo aquí es muchísimo más que 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 sus trabajos pueden incluso hasta perder su libertad sigue reina sí la la otra parte ya es muy interesante porque como siempre se recuerdan que en el artículo anterior la señora ella misma dice que buscándole papá al menor lo llama imitador y así empieza la revista sí le voy a leer el pedacito para recordarlo dice después de cuatro años la batalla legal que enfrenta Adrián Arbeláez con Brian Fanier Álvarez mejor conocido como Manuel José por la manutención de su hijo está y se atrena a decir su hijo y eso no se sabe está a punto de llegar a su fin de acuerdo con la expareja por eso es que él dijo eso de expareja es falso ninguna expareja de acuerdo con la señora esta solo están en espera de que el juez dicte la fecha para la sentencia definitiva y sin embargo el imitador de José José sigue haciendo hasta lo imposible para evadir su responsabilidad y deslindarse de pagar la pensión del menor aseguró a TV y novelas entonces mira es que él no se perdió nada le cogió parte por parte de su escrito y contesta sí a esta señora y a todos sus amigotes que son de la cloaca le contesta sí Manuel José el término de imitador se ha usado para mí se ha usado hacia mí con intención peyorativa porque es la manera que encontraron para justificar que por el parentesco con mi padre el señor José Rómulo Sosa Ortiz tengo no sólo parecido físico sino muchos gestos similares además de cierta semejanza en el color de la voz y fíjense que él no dice mire que él mismo dice él no dice es que mi voz es igualita no 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 dice cierta semejanza en el color de la voz desafortunadamente no tengo talento para la imitación y entre paréntesis dice que considero un gran arte soy lo ha dicho soy intérprete y eso lo ha venido diciendo David Sánchez que ha hecho unos que denle like por favor a sus videos en artistazos él lo ha aclarado una y otra vez o sea cada vez más les va dando elementos para que se den cuenta toda la calidad artística de Manuel José dice soy intérprete y si me parezco a mi padre no puedo hacer nada al respecto no me puedo cambiar el ADN cuando yo leí eso dije no lo puede ahora recordemos Manuel José no solo lo ha dicho acá también lo dijo en el programa de la quinta mano e igualmente y ahí aseguran y dicen que lo dijo ante una autoridad o sea Manuel José no se le queda callado a nadie y si lo está diciendo ante una autoridad y si lo está diciendo ante la prensa que ha sido bastante molesta contra el hecho de que él diga que es el hijo del señor José José quiere decir de que ya a él no le interesa absolutamente nada lo que digan o dejen de decir de él él está diciendo quién es lo que es y de dónde viene esto espérate yo aclaro acá callita no esta es TV y novelas ese artículo no es de TV Notas TV Notas fue donde le hicieron el fraude esta es la otra novela la otra revista esta es de Televisa y la otra es de TV Azteca tiene que ver con TV Azteca no esta es la contraria a ellos sigue es que quería aclarar no sí pero es excelente que ahora lo diga a viva voz antes parecía como que no quería tener problemas con Aria ahora no le interesa la realidad no la verdad no se puede tapar él es hijo del señor José José y lo dijo alguna vez gracias a Dios antes de que el señor José José se fuera se dio cuenta de todo lo que le hicieron sí y fíjense que él ya también también alguna vez lo comentamos ese cuentico imitador es porque como tienen que tapar que él es hijo de José José y que todo fíjense toda la gente que reacciona a Manuel José dicen no 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 pero es que es impresionante el parecido con él dice gente que no tiene velas en el entierro que simplemente da su opinión espontánea porque es indudable que si hay muchas partes físicas que son muy similares y eso él no se mandó pero él es así porque pues tiene rasgos de su papá y también tiene rasgos de su mamá tiene de los dos y se ven se ven claramente entonces esta gente como quiere desvirtuar lo que ellos todos saben porque los que conocieron a José José y ven a Manuel José saben claramente porque uno sabe cuando está frente al hijo de alguien porque le conoce los gestos porque ciertas cosas se lo recuerdan y eso no lo puedes tú no lo puedes imitar eso no eso sale espontáneamente porque hay hay hijos que caminan igualito a su papá no fueron a una escuela para aprender a caminar igualito que el papá no eso viene con la genética y eso es lo que pasa con Manuel entonces aquí qué bueno que se los dijo diciéndoles mira sabes por qué me gustó Chiqui porque es un mensaje directo a la cloaca y a todos los seguidores de Cacarmelo especialmente a Chucilina que sufre porque tiene un amor enfermizo que es una erotómana por el por el Cacas entonces dense cuenta que ya Manuel José les está enviando el mensaje yo sé por qué me dicen imitador me lo dicen así porque es la única manera para tapar que yo soy hijo de José Rómulo y se los está diciendo clarito mira no dijo de José José dijo de José Rómulo Sosa Ortiz tal como lo declaró en esa salida de allá del programa de primera mano que se los dijo también de quién es y usted de José Rómulo Sosa Ortiz y ya lo ha estado aclarando tranquilamente si no les gusta pues muérase 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 a eso me toca a mí reina ay sí 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 entonces me encanta Manuel José que clarito muy claro les está diciendo yo sé yo sé el jueguito que se traen a la intrigante esa de la Laura Núñez que es una de las más chismosas y de las que más ha hecho para regar chismes y cuentos ahora tiene al mismo vocero oye no te has dado cuenta que ahora en el sanitario deberíamos llamarlo el sanitario el sanitario que es el muñeco ventriloco el sanitario pues ahora dice que tiene correos imagínense cuando Manuel José tenía 15 años quién más los podría tener la que le alteró los correos a José José y dijo que Manuel José mandaba esos correos con los que mandaron el chismo entonces ya sabemos que eso están entre Caquitas y Laura Núñez que son expertos en chismografía vamos a continuar entonces con esta parte me encantó me encantó que les cantó la tabla y bien claritico Manuel José no se guardó nada y le contestó todo lo que la mitómana dijo punto sexto jamás cometería acto alguno que tipificara el delito de violencia infantil y fíjense el término que usa tipificara es un término técnico que quiere decir no reuniría los elementos para que se configurara un delito muy bien por Manuel José dice ella me acusa de ejercer violencia infantil contra su hijo legal y este delito únicamente podría configurarse si tuviera contacto con el menor y miren desglosemos dice me acusa de ejercer violencia infantil contra su hijo legal o sea que ahí hay entre líneas podemos leer que él tampoco cree que ella sea la madre del menor pero lo dice de una manera más elegante contra su hijo legal y lo puede decir es su hijo legal porque está en papeles ya de ahí ya que sea el biológico pues y más adelante él va a decir algo muy interesante pero continúa reina y este delito que nosotras nos reímos también cuando leímos ese artículo y este delito únicamente podría configurarse si tuviera contacto con el menor exactamente a control remoto eso no es posible y eso que diga que porque dijeron en un canal no eso no tiene nada que ver con lo que es violencia infantil pobrecita la abogada Mamar Galli no es ignorante pero ignorante total porque esto que ella publicó allá en esa revistucha la vez pasada fue todo eso ha sido con su gran consejera legal que es Mamar Galli y eso lo que nos demuestra es que es una ignorante del un poquito menos que la huevolín pero tal para cual de mediocres y aquí dice Manuel José claramente al niño lo he visto una vez en mi vida en el juzgado entonces de dónde lo acusan de violencia infantil eso es lo que está diciendo entre las dos frases y sigue diciendo y en el negado supuesto de que llegara a tener contacto con el niño jamás cometería acto alguno que tipificara el delito de violencia infantil entonces mire bien clarito le está diciendo usted es una ignorante porque usted a mí no me puede acusar de violencia infantil porque yo no convivo con el niño no soy el que lo cuida los que cuidan son los únicos o los que por ejemplo los maestros y la gente que tenga algún tipo de contacto con el niño es quien podría ser acusado pero de dónde a mí me da risa que ella ha dicho yo lo denuncié por violencia infantil y cómo le va a demostrar el delito si tú para acusar a alguien de delitos los tienes que comprobar cómo lo va y es lo que le está diciendo ahí cómo me va a acusar de eso si no tiene elementos para que ese delito se configure es una ridícula eso lo digo yo no es una recontra ridícula absurda boba estamos de acuerdo yo también es una ridícula ignorante y su maestrica ay no esa no se queda peor todavía sí no estoy esperando la extradición a México no es que nos iban a mandar con su amante el doctor digo con su novio con su novio el doctor y mira aquí le cortaron también a esta parte del escrito seguro siguió explicando cosas pero ahí está cortado por eso está paréntesis y tres puntitos después dice igual situación opera en el tema de violencia de género yo tengo contacto cero con la señora Arbeláez lo que hace imposible que se configure ese segundo delito entonces mira mira también que eso es un jalón de orejas para la periodista le dice ustedes van publicando estupideces ustedes para para que se pueda hablar de delito tiene que haber unos elementos que concurran con los que efectivamente me pueda acusar de dónde si el primer elemento es que yo tenga contacto físico no lo tengo de dónde me va a acusar de esos delitos entonces con ese solo elemento entonces es como decir yo me robé que tú me acuses de robo en tu casa y yo como si yo estoy en otro país chiqui cómo me vas a acusar exactamente es lo mismo que intentan hacer con nosotras pero es que son tan pe... cuidado con las palabras chiqui sí sí pero lo puedo decir pendejas sigue sí bueno pero le damos el chat que aquí aquí yo veo que están muy activas están diciendo Manuel José tiene una gran sabiduría y mucha preparación intelectual está muy preparado y sabe lo que dice y en su derecho bravo por Manuel José por su gran inteligencia excelente sí esta réplica de verdad muy buena la niña de Sarita me pudo encantar con las caritas bueno no sé de qué están hablando por aquí dice dice él si no sé qué está hablando de los erotómanos ah bueno 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 pero estábamos hablando están hablando yo no sé ellas tienen nosotras estamos hablando unas cosas y aquí en el chat llevan otra conversación entonces bueno nosotras tendremos que ejercer la paciencia porque no sé qué están hablando pero por fin Leonor sí súper contenta ese reportaje está magnífico felicidades me encanta todo lo que respondió buenísimo cierto Leonor de verdad estamos todos muy contentos sí vamos a continuar con lo que sigue ese era el sexto punto vamos con el siete ah este está bueno a mí me gustó este sí porque él no se pone o sea mira mira lo bueno esto él no se puso a decir ajá es que ella le está atribuyendo perversidad no él fue al grano a decir qué es lo que está pasando con eso de por qué está acusando de perverso y depravado a Marco Antonio a mí me pareció que te digo directo contundente y como diciendo las estupideces que ella diga me resbalan pero les voy a contar por qué lo está haciendo entonces dice el séptimo a mi abogado patrono lo está agrediendo porque las cosas en el juicio de paternidad van muy mal para ella cuando yo leí ese yo casi salto la emoción sí 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 fíjese aquí nos muestra claramente que todo lo que el señor Marco Piscini ha estado diciendo se pega a la realidad aunque otros personajes quieran hacerlo ver como mentiroso que no hace esto que no hace lo otro y se las da de que puede haber ganado este caso hace muchísimo tiempo pero sin embargo con cada una de las cosas las mentiras de de la contraparte quedan aplastadas pero sigue reina sigue sigue si esta parte está bueno buenísima dice en cuanto a mi abogado patrono Marco Antonio Piscini ella lo está agrediendo porque las cosas en el juicio de paternidad van muy mal para ella no es cierto que se vaya a dictar sentencia pronto el juez acaba de ordenar esta sí me dijo a mí como fría mira esa parte el juez acaba de ordenar que se vuelva a mandar una carta rogatoria a Colombia para que envíen documentales o sea algo pasó porque dice que acaba de ordenar que se vuelva es que no dijo que ya la mandó te acuerdas que la habían dicho que ya la habían mandado que ya la han mandado o sea que que presumo yo cuando dice que se vuelva quiere decir que hubo algún error en la forma en que la enviaron o hay algo más sí porque no lo que pasa chiqui es que yo sube leyendo y eso tiene que cumplir con unos tratados internacionales si tú o sea si el juez omitió algo lo que hacen desde la secretaría de relaciones exteriores es que se la tienen que regresar con indicaciones que le dicen mire señor juez le faltó esto y esto y esto y por eso no si no la podemos enviar o le faltaron anexos o algo pasó algo algo pasó que no se hizo bien o que faltó no necesariamente y se las regresa para que la diligencien bien porque como te digo eso tiene que cumplir unas normas internacionales hay como dos tratados que están rigiendo eso hay uno que que es el más común que es el de la Haya la convención de la Haya esa da unos parámetros para hacer esas cartas rogatorias entonces quien sabe que se les habrá olvidado otra hacer o cumplir de requisitos y por eso se las devolvieron entonces dice el juez acaba de ordenar que se vuelva a mandar una carta rogatoria a Colombia para que envíen documentales que prueban que el menor tiene como padre legal en Colombia al señor Fernán Camilo Zamudio Díaz entonces fíjate que aquí vuelve a confirmar que se pudieron documentales a Colombia que prueben esa paternidad dice quien ha venido ejerciendo su rol como padre del menor al afiliarlo a la seguridad social de ese país así como por giros de dinero que le envía a Adriana Arbeláez a México en marzo de 2019 ella anexó un acta complementaria en la que se les pide a las madres que registran a sus hijos no reconocidos que anote el el nombre del padre del menor sin embargo esa casilla de datos quedó en blanco si ella hubiera puesto mi nombre me habrían requerido para que hiciera la prueba de ADN pero ella informó desconocer al padre del menor ah pero eso es en Colombia se acuerdan que nosotros le habíamos dicho que si fíjate que eso era lo que lo que tú estabas diciendo la vez anterior referente al hecho de que si hubiesen puesto el nombre de Manuel José inmediatamente lo llaman para que se haga la prueba y no es una prueba como la que hicieron en México es una prueba donde ella tiene que aportar el material genético de igual manera que el supuesto padre y por supuesto la criatura y en Colombia no hay peritos de parte en Colombia son peritos autorizados por las autoridades si los tienen que pagar pero son tienen que ser los laboratorios oficiales ya no hay cuento de que si ella quiere ahí están lo pueden ustedes buscar en línea hay una cartilla del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está todo el protocolo para realizar pruebas genéticas de ADN y ahí hablan de la clasificación y las simples son las que está el papá la mamá y el niño cuando la mamá está viva tiene que participar del estudio sí o sí no es si se le da la gana es sí o sí y se llaman pruebas simples porque son las las que dan altísima certeza o sea estando la mamá no hay dudas del resultado que den esas pruebas genéticas esa es la razón entonces en Colombia es obligatorio que la mamá participe y ya les había dicho que una pericial se cae si la mamá no participa sigue adelante Chiqui sí no y recuerda también de que ellas a toda costa en cualquier parte que le preguntan sobre la prueba de trío dicen que no existe que no la hacen en México que eso no funciona que ya la prueba que tienen está firme bueno una cantidad de cosas para no apegarse a lo que realmente la ley exige y recordemos que ella no participó precisamente por el hecho de que tenía un perito corrupto que le iba a hacer toda la tranza y un y un lugar como el juzgado cuarto de lo familiar donde le iban a permitir cualquier tipo de costa y aún así fíjate lo que dice Manuel José ahí cuando habla del señor Piscini le está yendo muy mal por eso lo ataca por supuesto no lo va a atacar si no se fue a tomar el cafecito con la mamá bueno les voy a mostrar ahora ahora seguimos con el artículo quiero mostrarles esto que es muy importante y tiene que ver con lo que está diciendo Manuel José acá es una cosa para comprobarles que ese señor no sé cuál es el papel exacto del señor Fernán Camilo esto está en el adres eso se consulta ustedes cualquiera lo puede mirar ahí está todo el récord mes por mes de qué meses ha pagado y ha cotizado entonces fíjense aquí la primera vamos a mirar hacia abajo y ven la flecha roja inferior la más bajita no la que está ella dice ahí que el periodos compensados dice esa columna y en esa columna dice que el diciembre del 2015 el pagó por 10 días perdón 29 días fueron compensados aparece tipo de afiliado cotizante y en la última columna observación pagó con cotización pero yo no sé qué pasa ahí si el cambio de trabajo pudo ser un cambio no sé qué pasó pero fíjense que de diciembre a junio del 2016 de pronto el hombre queda sin cotizar quiero decir que hubo seis meses en ese lapso en que no cotizó después ustedes ven que cotiza en junio julio del 2016 agosto septiembre y octubre y en octubre vuelve y hace una pausa y se reincorpora a la seguridad social en 4 de abril de 2017 bueno pues ahora les voy a mostrar el el siguiente el de la consulta de las conocidas entonces recuerden del diciembre del 2015 se vuelve a incorporar en junio del 2016 entonces ahora vamos a ir a la consulta de la desconocida y miren qué parecido solamente que ella empezó por eso es que ven unas letras ahí si se dan cuenta en la parte inferior hay unas letras que es del final de la consulta donde y ella qué quiere decir que se incorporó a la seguridad social en junio del 2016 es que es cuando ya sabemos que él la la afilia pero entonces qué ocurrió aquí que es lo que estoy analizando él no estaba vinculado por alguna razón cambio de trabajo o estaba haciendo algún negocio no sé pero no pagó la seguridad social en este tiempo por la razón X que sea cuando ella queda embarazada ven la necesidad de que ella tenga seguridad social por cualquier cosa que requiera para la atención del embarazo ya nos dijo Marco que ella inició sus controles en Colombia entonces miren él se afilia y a los poquitos días la afilia a ella y empieza junio julio agosto septiembre y octubre o sea que seguramente ella debió tener consultas médicas en este lapso porque él vuelve así como fíjense él interrumpió en octubre y retoma en abril si los vamos voy a volverles atrás para que vuelvan y se den cuenta vamos a volver atrás con la consulta de él y miren las flechas iguales él venía en diciembre 15 suspende se reincorpora en junio cuando la afilia a ella y vuelve y retoma en perdón está hasta octubre vinculado se desvincula y retoma en abril ahora vamos a ver el 4 de abril y ahora miren ella parecido solamente que ella inicia la afiliación cuando él la coloca en junio basta ay perdón va hasta octubre perdón perdón que me pasó ay va hasta octubre hace un lapso que seguramente es porque está en México y él no ve la necesidad de estar pagando eso se desafilia pero nace el niño y acuérdense entonces ahora a mí ya todo me cuadró ella le sacó el registro civil en marzo para qué lo sacó para poderlo vincular porque lo pedían aquí de todas maneras hay una irregularidad porque uno cuando consulta el adres el niño aparece vinculado desde el momento de nacimiento pero según los récords de cotización resulta que realmente el niño fue afiliado en abril o sea que el registro civil ella lo sacó sí o sí para afiliarlo a salud ahora pregúntense por qué Camilo hizo todo esto o sea que lo obligaba que hizo interrupciones y volvió a hacer el esfuerzo de tenerlos vinculados porque él estuvo sin seguridad social o sea él mismo estuvo en riesgo al no tener seguridad social o sea que algo lo obliga a él esta mujer lo está obligando con algo o él es el padre biológico del niño y tienen ahí un chancuco rarísimo no sé qué tienen pero que que este tipo de alguna manera ella lo ha obligado a vincularlos a los dos eso debe tener una razón de peso y ahora vamos a ir a la consulta del menor obviamente no hay nombres del menor nada porque ustedes saben que hay que proteger pero hoy vamos a ver miren la consulta del menor cuando aparece la vinculación del menor 4 de abril y fíjense que mientras estuvo con ella él estuvo desvinculado y cuando vio que no necesitaba ella porque estaba en México pues se desvinculó pero desde que el niño nació el hombre o sea desde que lo vinculó que ella lo obligó a que lo vinculara porque eso no fue voluntario ese cuentico de que estuvo desvinculado y vuelve y lo vincula aquí hay algo muy raro y en adelante ininterrumpidamente lo tuvo afiliado a la seguridad social eso es lo que les quería contar para que con sus opiniones y fíjense que con esto demostramos que él tiene una obligación con el niño si lo ha tenido vinculado no es que nos lo inventemos con esto se prueba que él es el que la tiene afiliada porque no es imposible que coincidan las fechas exactamente entre dos afiliados y si se dan cuenta miren el niño es beneficiario que en la columna toda dice beneficiario vamos a volvernos a la de ella y se van a dar cuenta que dice beneficiario también mire beneficiario y el señor aparece como cotizante entonces ya sabemos por qué sacó ella no es que no fue que no lo afilió desde el principio fue que lo afilió a partir del mes de abril el niño está afiliado desde abril de 2017 ¿por qué? por exigencia de ella este señor ¿qué relación tiene con el niño? pues padre legal ya lo sabemos pero en este momento habría la duda si también es el padre biológico porque para qué lo haya obligado a vincularla primero a ella después la desvincula y vuelve y vincula al niño eso créanme que está muy raro entonces vamos a seguir con nuestro artículo que era lo que estábamos lo que estábamos revisando dice en la siguiente parte se llama el punto octavo dice a la señora y a su compañero permanente los denuncié penalmente espérense lo ponemos acá que se vea el título ahí y empieza entre comillas Manuel José a decir jamás he afirmado que estoy luchando por los derechos de los niños voy a ir al artículo de ella porque ella es súper mentirosa ¿te acuerdas Chiqui? cuando dijo ahí yo lo voy a leer porque ahora dice sí, sí, sí no, ahora dice que lucha por los derechos de los niños o algo así pero no es capaz de leerlo mejor sí, estoy buscándolo estoy buscando ¿dónde es que dice eso? han estado hablando que por qué razón se ha desvinculado mira por las razones que ella haya haya dicho o haya querido sea por ocultar o no ocultar los récords están ahí y eso sí no los puede ocultar y seguirán estando ahí y eso solo prueba que sigue siendo una mentirosa y que lo que ha estado haciendo está al margen de la ley exacto dice aquí después de le pregunta Grisel Baca después de todo lo que ha sucedido ¿qué piensas de la manera de actuar de Manuel José? ella contestó pienso que necesita hacerse un examen psicológico porque no creo que esté bien de la cabeza ahora dice que lucha por los derechos de los niños imagínate un hombre que está demandado por no reconocer a su hijo haciendo campañas por los derechos de los niños y Manuel José le contestó durito le dijo jamás he afirmado que estoy luchando por los derechos de los niños mentirosa eso se lo digo yo no ahí no dice mentirosa recontra mentirosa falsa jamás he afirmado que estoy luchando por los derechos de los niños he dicho que me preocupa el bienestar del hijo legal de Adrián Arbeláez y el señor Fernán Camilo Samudio Díaz ay lo mal la mató se lo dijo clarito le está diciendo ese niño no es mi hijo ese es el hijo de ustedes dos señora Adrián Arbeláez Gutiérrez y el señor Fernán Camilo Samudio Díaz entonces sigue diciendo el artículo he dicho que me preocupa el bienestar del hijo legal de Adrián Arbeláez y el señor Fernán Camilo Samudio Díaz por el manoseo mediático a que ha sido sometido por las violaciones a su derecho a la intimidad y por la instrumentalización del menor que han hecho Adrián Arbeláez y los partícipes de sus delitos que ya deben estarnos viendo y sabrán qué delitos han cometido y entonces no es que ay yo lo voy a pedir el ADN para que demuestre si es hijo de José José no están más locos que una cabra eso no funciona así no mejor consigue ese otro abogado y es que Reina y Chiqui son las culpables dice y por esa razón están todos denunciados penalmente ante las autoridades correspondientes si oíste huevolín en lugar de andar inventando chismes y deseando malas cosas a los demás deberías querida preocuparte por este proceso penal que estás metida a la señora Adrián Arbeláez y a su compañero permanente los denuncié penalmente en Colombia por varios delitos contra mí y contra el menor pues muy grave muy grave eso que ya lo sabíamos que ya habíamos comentado lo de la denuncia penal pero ella en lugar de estar de chismosa y tratando de dañar todavía la imagen de Manuel José aunque me imagino que eso corresponderá al interés de alguien que no es ella sino a un persona debería preocuparse porque está en demasiados problemas legales y de tipo penal y si llegan esas pruebas de Colombia que menciona ahí Manuel José de la carta que la reenviara y le demuestran todos los fraudes que está cometiendo pues yo la verdad si tuviera una abogada inteligente que no la tiene pero si tuviera una abogada o una abogada inteligente lo mejor sería que hiciera un arreglo ahí sí extrajudicial donde se retracte de todo y diga para minorar los daños que ha hecho y los problemas en que está metida porque esos van a seguir en investigación dice por acá Gloria Marina esta mujer aparte de falsa y mentirosa es ignorante y ridícula que ni siquiera habla con coherencia y con base en las leyes pues sí la verdad sí dice acá Elsa niño sí reina y en bravísimo bueno el José se lo dijo a Fernan usted es el padre legal del niño y por eso va a responder exacto es que en serio ese señor no sé qué está pensando quizás como está metido en lo de seguros cree que esas triquiñuelas legales de las le sirven para salirse del problema pero se ha metido en un problema serio y sabes por qué más es que Manuel José ya ha estado documentándose y no se va a dejar meter los dedos en la boca y no solamente se ha estado documentando con las leyes mexicanas también lo he escuchado hablar muy bien refiriéndose a algunas leyes colombianas o sea que el asunto aquí está complicadito no se va a dejar meter los dedos a la boca como lo hizo con ciertos abogados en México los primeros abogados que lo dejaron en estado de indefensión ahora él va con las pilas puestas educándose preparándose porque cada vez que hable con un abogado sobre su caso se va a dar cuenta si sabe o no sabe así que por eso es bueno uno educarse para que no le vea la cara sí porque se la vieron mucho rato o sea casi bueno y el artículo sigue con el punto nueve y dice en el subtítulo su maternidad no está aprobada la historia clínica que aportó presenta inconsistencias ay 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 y cito eso le da algo punto por punto eso como me gustó este es que de verdad esto está de colección este artículo que eso era algo que eso era algo que estaba diciendo antes con con relación a lo que ella estaba diciendo es que no recuerdo el punto sobre el hecho de que su maternidad ah cuando estábamos hablando de que las mujeres cuando estaban embarazadas y todo eso que esto también me hace dar o sea me da una idea de que probablemente ella no es la mamá como es posible que si tú eres la madre que si diste a luz esa criatura no esté completamente comprobado con todos los documentos y lo que tiene que haber en el juzgado para haberse iniciado el proceso de en contra de Manuel José por paternidad sigue reina y dice es solo cuestión de tiempo para demostrar el fraude procesal y los fraudes genéricos que está cometiendo Adriana Arbeláez en el juzgado cuarto de lo familiar de Naucalpan si ella dijera la verdad ¿por qué usaron triquiñuelas legales en el juzgado para impedirme presentar un perito de parte y para que Adriana Arbeláez no participara en el estudio genético? miren esas otras violaciones procesales que está denunciando Manuel José en este artículo dice ¿por qué usaron triquiñuelas legales en el juzgado para impedirme presentar un perito de parte y para que Adriana Arbeláez no participara en el estudio genético? entonces miren lo que está el solo hecho de haberle impedido presentar el perito de parte ya es una gran violación procesal y el hecho de haber impedido que ella participara en el estudio es otra violación procesal porque está diciendo que seguro él lo solicitó solicitó ambas cosas y ambas se las negaron porque ella decía ay es que a él todo se lo niegan yo me acuerdo todavía el programa es allá con Elena todo se lo niegan por supuesto y a mí todo me lo aprueban pues claro aquí lo está diciendo Manuel todos los trucos que hicieron con la abogada corrupta esa que tiene abogada patrón pues claro a esto último dice aquí que para que no participara en el estudio genético a esto último siempre dice que porque la maternidad de ella está aprobada y no es cierto aquí se lo dijo con todas sus letras no es cierto no está aprobada porque los documentos de la historia clínica que aportó presentan inconsistencias y esa es una de las tantas irregularidades en este juicio de reconocimiento de paternidad además de que es falso que existan fotos y videos de su parte en el expediente como lo ha afirmado públicamente ¿sabes qué me hace pensar esto? para que hayan publicado esta parte porque esto es delicado lo que están afirmando sabes que si esto no tenga un respaldo los pueden demandar seguro para mí para mí que Manuel José les dio documentos tan contundentes que les tocó publicar esto y esto está tremendo yo les digo esto está tremendo porque ya ya lo está diciendo Manuel José fue aquí en una publicación que tiene gran circulación y está diciendo que esta señora tiene inconsistencias en cuanto a su maternidad inconsistencias documentales o sea no está diciendo ay es que se me ocurrió yo pienso yo opino no el seguro Manuel José pues por reserva del expediente no puede decir cosas sí más de un punto pero a mí me da a entender que esta gente sí le debió mostrar sí obviamente no lo pueden publicar pero les debió demostrar que esto que está aquí es cierto tan cierto que lo tuvieron que publicar esa es mi como mi manera de ver el artículo es que por la manera como lo han construido esa es la idea que da o sea está hablando de una manera como aunque falta en el contexto algunas cosas que dijeron que por el hecho de que de que es muy corto y a lo mejor fue muy extensivo la réplica que dio pero sí tienes toda la razón aquí hay algo con lo que se están apoyando de todo este tipo de situaciones que ella no va a venir a decir es mentira lo que está diciendo sin antes comprobar con documentos que Manuel José miente creo que no se va a poner en ese en ese plan ya ella trató de dañar a Manuel José con ese artículo y le salió el tiro por la culata porque ya Manuel José no se está dejando a cada cosa que están diciendo en su contra pues él ha hecho las aclaraciones pertinentes y esto me encantó continúa esa parte me pareció fuerte fuerte porque está hablando ya de que es un tema en que la o sea si hay elementos documentales para cuestionar la maternidad esto ya son palabras mayores porque no es como nosotras que especulamos y decimos mira me parece por esto pero recuerda que el señor Piscini lo había dicho sí pero digo él aquí ya está diciendo que es totalmente cuestionable o sea no es que lo diga digo que les debió demostrar a los de la revista que por eso lo publicaron porque las pruebas son tan contundentes que no tuvieron más remedio que publicar eso a eso me refiero sí ya Marco lo había dicho pero yo me estoy refiriendo que él debió darles un soporte documental o algo a esta gente para que hubiera publicado porque si no es que son graves acusaciones de Chiqui mira lo que dice lo que dice Elsa Corona ya se están tardando mucho los papeles de Colombia vendrán en burro no pues no ves que ahí dice que los que tuvieron que volverlo a mandar o sea que debió pasar algo en el trámite que perturbó todo bueno el punto décimo y último dice yo sí solicité una valoración psiquiátrica entonces abre comillas y dice la entrevista que les concedió es una retaliación porque yo sí solicité dice entre paréntesis retaliación venganza no son sinónimos porque yo sí solicité una valoración psiquiátrica forense en la reciente ampliación de la denuncia de maltrato al menor dados los comportamientos bizarros de la señora puesto que no es normal lo que hace con el niño en cuanto a la hiperexposición mediática y buscarle al menor un segundo padre legal cuando es sabido que este que este es Fernán Camilo Samudio Díaz sin embargo recientemente este hombre desafilió a Adriana y al niño de la seguridad social en Colombia imagínate todo o sea este artículo está tremendo porque demuestra lo falsa lo mentirosa que es esta señora pero además que ya los abogados están al día porque esto si lo están diciendo ya tienen los elementos para comprobar todo eso entonces tremendo tremendo todo este artículo es muy difícil que ella tenga como rebatir todo lo que Manuel José dijo acá porque seguramente cada cosa les suministró pruebas porque es que lo dejaron todo entrecomillado y les tocó reconocer que quitaron partes que lo editaron que esto es por lo que te digo esto porque hay un tema legal detrás esto no lo pudieron publicar sin haber tenido los soportes porque los pueden demandar entonces esto está que arte esto está tremendo es una buena ay no ya esto pasó de ser una miniserie a ser no sé ya tendríamos que hacer una telenovela de por lo menos 30 no telenovela no pero una serie de varias temporadas bueno mis amores ya llegó la hora de partir muy interesante el artículo leanlo nuevamente con calma está en TV y novelas lo encuentran en internet de pronto les vamos a dejar el enlace aquí en la caja de comentarios del video para que ustedes lo puedan consultar y nos vamos a despedir amado Dios seamos gracias por permitirnos una vez más estar aquí por tus bendiciones porque nos permites estar llenas de salud disfrutando de nuestras familias de nuestros trabajos compartiendo con gente que queremos mucho que está en este chat los bendecimos a todos señor y te damos gracias también por las bondades que tienes con cada uno de ellos por sus actividades por sus familias sus relaciones familiares y amistosas bendícelos a todos señor te damos gracias por la vida Manuel José por la valentía que ha tenido este chico de enfrentarse a toda esta gente de ser capaz de mandar una réplica fuerte porque esto realmente es un tema bien complicado señor pero la verdad siempre triunfa y damos gracias porque tú has permitido que muchas cosas que están ocultas salgan a la luz te clamamos señor para que se siga desenvolviendo esta maraña de mentiras señor para que se descubra toda la verdad que alrededor de este padre legal del niño de Fernán Camilo señor que se destape todo lo que hay todavía por saberse señor y que ya se acorten esos tiempos señor que Manuel José salga ya de todos esos problemas legales que esta gente que ha hecho delitos reciba la justicia de los hombres señor y las sanciones que merecen por las cosas inadecuadas que han hecho señor te damos gracias por la salud de las personas que nos escuchan enviamos palabras de sanidad a quienes lo requieran señor los declaramos totalmente sanos en el nombre de Yeshua y en los sueños y en los proyectos que tienen también los bendecimos y a esos hijos que están buscando trabajo señor en cada familia señor que haya un muchacho una muchacha que está buscando formas de salir adelante señor ayúdalos abre las puertas de bendición que nadie puede cerrar te damos las gracias por tenernos una vez más aquí por el amor por la amistad por el cariño virtual señor y nos despedimos con acción de gracias en el nombre de Yeshua Hamashiach amén gracias gracias reina oye imagínate que me manda a aurea vamos será que lo podré poner aquí será será un 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 no sé déjame ver a ver cómo lo coloco acá pero qué es lo que dice no es que no entiendo me acaban de mandar ella me manda algo por el por el whatsapp no por el whatsapp por messenger y quería compartirlo mira no se ve nada ay no se ve nada chiquito acá no lo puedes descargar no se ve no vamos a ver si lo puedo descargar en un momentito y lo pongo que me pareció súper chistosísimo sí pero ahí no se ve nada en el teléfono no porque la brilla y se ve todo borroso entonces no es posible vamos a ver si lo puedo ver y si no lo podemos colocar la próxima vez qué te parece porque me parece muy chistoso te lo mando a ti pero sí ya es hora de irnos hemos estado aquí con ustedes mañana todos tenemos que madrugar muchísimas gracias de verdad por acompañarnos por esperarnos pero más que nada por preocuparse por cada una de nosotras porque nos han mandado muchísimos mensajes preguntando a mí me mandaban mensajes preguntando por reina y sé que a reina dejen de ponerle cuidado a esos locos esos son sus deseos de algo que no deberían hacerlo porque capaz que después nos enteramos de que están sufriendo de los males que le desean a otros entonces olvidémonos de eso bendigámonos y bueno nos vemos sigamos adelante muchísimas gracias feliz gracias gracias